Tiene la palabra el diputado Alejandro García. Gracias, Presidente. Y diciendo las variables macroeconómicas que se proyectan en el presupuesto, pilares sobre los cuales se estructura, me es imposible avanzar en el tema sin antes señalar que son estimaciones, que son estimaciones, que tienen una base y un cálculo, pero no dejan de ser estimaciones. Lo que creo es que este presupuesto, que se discutió hoy mucho en el seno de la comisión, pierde de vista un contexto y no tiene en cuenta un contexto político, más allá del económico, específicamente político. Mire, Presidente, es imposible estimar ciertamente las variables macroeconómicas cuando en nuestro país se han vuelto a discutir cuestiones básicas que creíamos ya resueltas. ¿Alguna vez el gobierno va a tener que definir hacia dónde nos quiere conducir? ¿Cuál es el rumbo? Cuestiones elementales que creíamos resueltas hoy están en duda. Preguntas básicas que nos debemos hacer. ¿Vamos a ser un país capitalista? ¿O vamos a tener una economía como la de Venezuela? ¿Vamos a insertarnos al mundo? ¿Vamos a integrar plenamente el marco sur? ¿O vamos a sostener las dudas que hasta hace poco mantenía el Ministro del Área? ¿Vamos a sostener el sistema republicano de división de poderes? ¿O vamos a avanzar contra la justicia? ¿Vamos a seguir con la Comisión Beraldi? La agenda judicial de este país va a ser sólo aquella destinada a sacarse jueces de encima y a que se haga todo lo posible por no intentar demostrar el origen de determinados bienes. ¿Se va a seguir persiguiendo periodistas en este país? ¿Cómo va a funcionar el nodio? ¿Y de las causas amañadas contra periodistas de investigación? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? ¿Cuando a lo largo y a lo ancho de este país se toman tierras? ¿Vamos a defender la propiedad privada? ¿Mire, participaron funcionarios de esas tomas. ¿Habrá algún gesto al respecto? ¿Van a amañarlos o les van a pedir la renuncia? ¿Cuánto creemos que pueden resistir estas variables macroeconómicas en este contexto? ¿Cuánta inversión real va a llegar a la Argentina? ¿Cuántas empresas van a dejar el país en este contexto? ¿Cuántos empresarios van a cruzar el río de la Plata en este contexto? Certidumbre y confianza es lo que se necesita para construir como condición previa a un presupuesto. No me voy a detener en las explicaciones que acabadamente señalaron mis compañeros de Interbloque, el diputado Pastor y el diputado de La Espina. Pero tenemos un contexto y no podemos taparnos los ojos. ¿Cuál es la proyección presupuestaria en este marco? ¿Cuánto tiempo creemos que van a resistir estas variables que el gobierno hoy nos presenta? Mire, llevar la discusión presupuestaria, meramente la discusión de las variables y de créditos presupuestarios, es como pelearse por ocupar los camarotes del Titanic en este contexto. Necesitamos de un capitán que defina un rumbo y que sea claro hacia dónde nos quiere llevar, Presidente. Por lo menos definan las contradicciones que públicamente señalan diferentes figuras de este gobierno. Certidumbre, confianza. Hasta ahora, hoy no he visto nada de eso, Presidente. Gracias. Es todo lo que tengo que decir en este contexto. Gracias, diputado.